El 31 de marzo se registró un gran incendio en el mercado San Juan de Dios que afectó a 426 locales, es decir, un tercio del lugar. Sin embargo, hoy ya trabajan así. Pues el gobierno, pues nos arregló. Sí, la remodelación, sí. Se ve más limpio, más bonito. Que tiene cortina y tiene la lámina arriba, pues ya no nos caen cosas porque del tercer piso avientan cosas. Pues ahí vamos poco a poquito recuperándonos. Las malas están un poco flojas ahorita, pero parece que ya iba funcionando ahorita. Pues lo arreglaron muy bonito. Toda la gente dice que está muy bonito. Sí, mayor seguridad para todo, pues, se da. Le pusieron rejillas aquí arriba, en donde están las cortinas, unas rejillas, unas protecciones. Y ya sirve, pues, para que no se metan los animales. Pues la verdad, sí nos ha ido mucho mejor porque, pues, allá, pues, estábamos, estábamos muy, ¿cómo le digo? Pues estábamos muy, que no nos veíamos. Aquí, pues, ya estamos a la vista de más personas, gracias a Dios, y nos está yendo bien. Aparte que lo que es el acomodo está más amplio y nos está yendo ya mejor. El apoyo en la administración municipal, con reparaciones, permitió activar la actividad económica de esos locales. Eso ha sido una mejoría bastante, bastante emotiva, bastante fuerte para nosotros, para volver a empezar y volvernos a agarrar. Pues pusieron las luces, piso y todo, no lo volvieron a hacer desde cero, porque sí tuvimos una pérdida bastante grande. Se perdió casi el 99% del local, entonces, poco a poco, desde piso a su lejo, pues, todo lo que está aquí es nuevo. El gobierno aportó, volvió a hacerlo poco a poco. Obviamente, pues, uno también que chandre la pinturita y todo, pero sí hubo respuesta del gobierno de esto. Hubo beneficio para todos, yo creo que valió la pena esperar todo este tiempo. Lo que sufrimos, pues, cada locatario que sufrió el siniestro, obviamente, pues, sufrió, todos los ocho meses, batallándole por todos lados. Pero, como le digo, pues, gracias a Dios, ahorita estamos aquí de nuevo y, pues, esperamos a todos los clientes. Con imágenes de Pacolí para Jalisco TV Noticias, Pilar del Razo.